Debe ser, pero fíjate, yo tengo la percepción como, vamos a decir, estudioso del derecho. Soy abogado, tengo una especialización, un posgrado en Derecho Penal. Y estudios en Derechos Humanos que no culminé, puesto que en el momento que estaba ya para terminar, pues digamos la parte de las materias y presentar mi tesis, fui electo diputado del Congreso de la República. Estamos hablando ya de los lejanos años de 1998, es decir, como, vamos a decir, la parte académica, yo la he estudiado de lo que son los Derechos Humanos, pero la he practicado desde los 15 años cuando milité en el primer Comité de Defensa de Derechos Humanos, hasta la fecha. Cumpliré 61 años al 10 de septiembre, así que pídeme la bendición. Yo te conocí en esa época, y yo soy mayor que tú, yo soy mayor que tú. Ah, ¿a quién pide la bendición a quién? No, no, bueno, los dos mutuamente, pero qué te quiero decir, se utiliza mucho este tema ahora, pero yo digo, oye, en esa larga travesía que tuvimos nosotros defendiendo víctimas que eran masacradas, te estoy hablando de masacres que llevaba la policía metropolitana, las policías regionales, la antigua DICIP, la antigua DIN, masacres como la del Caracaso, se habla de 3.000 muertos, la de Yumare, más de 10 muertos, la de Cantaura, si me permite, 24 muertos bombardeados, y así sucesivamente, ¿no? Uno dice, ¿dónde estaban estas llamadas organizaciones transnacionales que ya existían? Ya existía la ONU, ya existían las comisiones de derechos humanos de la ONU, ya existía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí en la OEA, silencio absoluto. Entonces, no deja de ser repugnante que quienes han sido violadores, yo diría, de vocación y de convicción de los derechos humanos que han practicado el terrorismo de Estado, que lo practicaron en Venezuela durante los años 60, 70, 80, 90, donde había una ley, no sé si tú recuerdas, de vagos y maleantes, solamente por tu aspecto físico, podías durar 3, 2, 4 años preso, solo por tu aspecto físico, que cortaban el pelo en la calle, en la calle, existió eso hasta prácticamente a la llegada de Chávez fue que se disolvió esa ley, estudiantes acribillados en las calles de manera más vil, solo por ser estudiantes que manifestaron, yo vi caer en Mérida estudiantes en el viaducto cuando fui dirigente estudiantil en la ULA a principios de los años 80, yo estudié en la ULA un año de filosofía y letras, previamente fui presidente del comité de bachilleros y cupos, y tú sabes que eso existió, ahora fíjate, todo se convierte en una trama que tiene una connotación, tú has hablado de Lula estando en off, lo has citado varias veces, entonces fíjate, existe ahora las guerras judiciales transnacionales, ya no hace falta invadir un país, acabarlo, como intentó por cierto Donald Trump, que raro que no me has preguntado, yo pensé, ¿Quién cómo va a hablar de ese discurso fatídico, terrible de Donald Trump diciendo, no, estuvimos a punto de robarle todo el petróleo a Venezuela? Oye, hermano, esa confesión es para que vaya preso directamente, ¿Quién eres tú como presidente de una nación extranjera? ¿Quién eres tú para llevar a Venezuela a una guerra civil? Pero no es Trump, el problema no es Trump, es lo que se prestaron en Venezuela para el discurso de Trump. Bueno, y muchos de esos están presos, prófugos y cobardes que hicieron una tamaña barbaridad. Mira, pero vamos a volver al tema. Ajá, pero bueno, te quiero hablar del law affair. Tú has estudiado eso, incluso Lula fue víctima de eso. Muchos presidentes de izquierda han sido víctimas de eso. Entonces, es lo que se ha intentado aplicar a Venezuela. Mira, aquí ha habido ensayos de invasiones como la de la operación Gedeon, marítima, en plena pandemia, mayo del año 2020. Intento de magnicidio con drones. Yo lo conversé, por cierto, con el fiscal Karim Kange, quedó impactado, él está impactado de eso que ha ocurrido, porque es una realidad. ¿Cómo una tarima presidencial donde está el alto mando político militar de una nación iba a ser literalmente volada con explosivos C4 manejados por drones y aquí no pasó nada? Entonces, son presos políticos los que están detenidos por intentar un magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y sus colaboradores. Luego, el intento de golpe de Estado el 30 de abril. Armas, granadas, bañar de sangre a la nación venezolana. Abril del año 2019. El intento de invasión con el cucutazo. La autoproclamación de un farsante. Todo esto que ya lo dijo el propio Donald Trump. O sea, esos son violaciones masivas a los derechos humanos contra Venezuela. Yo quiero que lo tomen en cuenta en tu exposición cuando hablemos del tema de la CPI. Yo te estoy haciendo las preguntas que hace todo el mundo y que deben ser debatidas, fíjate. Por eso. Porque cuando tú debates, ¿qué ocurre? Bueno, lo que tú estás exponiendo, la gente lo verá, lo escuchará y lo jugará. Y lo analizará. Pero si te quedas callado, ay, Dios mío, funcionan otras cosas. Es a lo que me quiero referir. Lula le dice a Maduro, Maduro, te pusieron una etiqueta de que eres un dictador, régimen y todo eso. Quítate la etiqueta, respeta la institucionalidad, vuelve a la OEA, vuelve a los organismos internacionales, párale a la Corte Penal Internacional, quítate la etiqueta. Eso no fue lo que le dijo Lula. Yo voy más allá de lo que le dijo Lula. Lula más bien en ese importante foro demostró y habló con propiedad de cómo se ha utilizado una narrativa para criminalizar a la nación venezolana, a las instituciones democráticas venezolanas, sin obviar todo esto que te estoy narrando. Pero hay un gobierno asediado en la Corte Penal Internacional. Voy a eso. Esto significa que tú has hecho cosas para que la narrativa te la pongan. Pero quién lleva el caso a la Corte Penal, quién fue al Magro y los países llamados el Grupo de Lima. Nosotros aquí hemos atendido víctimas de violaciones de derechos humanos diariamente. Eso es algo que, mira, vuelvo a un tema que está en el día a día. Una de las instituciones del Estado venezolano de mayor credibilidad y prestigio, a partir de nuestra llegada al Ministerio Público, es el Ministerio Público. Y eso tú lo sabes, lo hemos conversado. ¿Por qué crees tú? Porque día a día nosotros atendemos a la gente, las denuncias. Hay unidades de atención a la víctima. Hemos creado programas de derechos humanos, como por ejemplo, de protección al adulto mayor, de protección a niños y niñas adolescentes. Lo hemos llamado pedofilia es crimen en contra de las agresiones sexuales a los niños. De no alfemicidio, de protección a la mujer, de sanción y prevención educativa en relación al uso y consumo de las drogas, que han querido que los niños ahora en las escuelas, en los liceos consuman drogas. Es un debate que podemos darlo cuando tú quieras. Para mí eso viola el derecho a la salud y eso está en el día a día de nuestra actividad. Oye bien, 24 horas, Kiko, yo quiero destacarlo. El Ministerio Público de Venezuela trabaja 24 horas sin descanso. Incluso en la pandemia, yo puedo decirte, fuimos la única institución que estuvo abierta con una oficina permanente, los despachos fiscales, para atender las denuncias del pueblo. Y hemos creado un programa que se llama el Ministerio Público, va a tu comunidad. Ya estamos yendo a las plazas, Bolívar, de los municipios, todas las semanas para atender a la gente. Eso ya tiene tiempo. Entonces, ¿qué te quiero concluir? En Venezuela hacemos justicia en materia de violación a derechos humanos. No hace falta, bueno y lo repito, que una instancia transnacional, llámese Corte Penal Internacional o como sea, haga lo que ya en Venezuela estamos haciendo. Pero, ¿qué te está diciendo Lula? En vez de meterte para Nicaragua, que es una cosa horrible.